El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 27 de enero, la Iglesia recuerda a Santa Ángela de Mericid, Virgen. Nació alrededor de 1470 en Desensano, región de Venecia. Tomó el hábito de la Tercera Orden Franciscana y reunió a un grupo de jóvenes a las que instruyó en la práctica de la caridad. En el año 1535, fundó en Brescia una sociedad de mujeres bajo la advocación de Santa Úrsula, dedicada a la formación cristiana de niñas pobres. Murió en el año 1540. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Úrsula,